Oscar Pérez y la alegre Fórmula Nueva, 50 años de exitosa trayectoria artística. Oscar Pérez, cantautor, comunicador de radio, empresario y presidente de la AIE, Entidad de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes del Paraguay. Manuel Velázquez del Valle, director musical, guitarrista, segunda voz, profesor, cantautor, Teodoro Insfrán, tecladista, arreglista, profesor, Oscar Pérez y la alegre Fórmula Nueva, celebran 50 años de exitosa trayectoria artística con su original estilo de interpretar la música paraguaya con instrumentos electrónicos. Embajadores de la música paraguaya, en su historial registran un disco grabado durante un concierto en vivo en el Club San Lorenzo de Almagro, en Buenos Aires, Argentina, coreado por un público de 35.000 personas presentes. La reconocida agrupación grabó 70 discos en total. Tienen más discos grabados y vendidos que años de trabajo. En sus inicios, la alegre Fórmula Nueva tuvo el valioso aporte de excelentes músicos y compositores como Alejandro Villagra, Pablo César Britos, Valerio Britos, Cachito Vargas, Lucas Hermosa, Quique González, Gustavo Biedman, Erasmo Villordo, Julio y César Antonio Escura. Oscar Pérez y la alegre Fórmula Nueva fueron los primeros artistas en grabar polca paraguaya en disco láser. El álbum titulado Virgen Querida recibió un disco de oro. Su exitoso álbum número 51 con la canción María Escobar los llevó al cine. La canción del gran maestro Emiliano R. Fernández sonó internacionalmente en todas las comunidades paraguayas del mundo cuando el cine paraguayo los invitó a grabar con ellos la canción principal de la premiada película nacional María Escobar. Tocaron en su estilo propio. Acompañados de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción, recibieron el reconocimiento del Consulado General del Paraguay en Málaga, España y en New York, Estados Unidos, por su exitosa trayectoria artística y el valioso aporte para el enriquecimiento de la cultura musical paraguaya en el mundo. Su original estilo de conciertos bailables los ha llevado a recorrer todo el Paraguay y los más importantes eventos de las comunidades paraguayas en Argentina, Brasil, Europa y los Estados Unidos. Desde Paraguay, el sello de la música paraguaya con Oscar Pérez y la alegre Fórmula Nueva. Un saludo a las comunidades paraguayas del mundo entero de su amigo Oscar Pérez. Oscar Pérez sigue conduciendo programas de radio, grabando en su sello discográfico y estudio de grabación propio, Dión Producciones. Lidera la entidad de artistas, intérpretes y ejecutantes del Paraguay como presidente. Trabaja con su equipo dirigiendo obras de acción social sin fines de lucro, entre las cuales destaca la creación de la primera tarjeta de débito para el pago de todos los miembros de la AIE, un programa de ayuda económica de emergencia y repartición de alimentos para las familias de músicos, intérpretes y ejecutantes miembros en todo el territorio paraguayo. Oscar Pérez y la alegre Fórmula Nueva. 50 años de exitosa trayectoria artística. Dentro de su repertorio, Oscar Pérez y su agrupación han grabado con los tradicionales instrumentos nacionales, arpa y guitarra, junto a los reconocidos músicos paraguayos Los Hijos del Paraguay. También registran sus discos grabados estilo chamamé, mariachis, estilo tropical, baladas románticas y canciones para Cristo. Su más reciente éxito es la canción Clamor Guaraní, de los autores paraguayos Juan Pastoriza, Sixto Nene Burgos y Carlos Valentín. Oscar Pérez y la alegre Fórmula Nueva. Mi mensaje para la nueva generación de artistas se basa en la palabra fe, fe en Dios y en sí mismo, soñar y disciplinarse. Los artistas son como las estrellas y las estrellas brillan solo en la noche porque tienen luz. Se puede vivir por el amor al arte, esto está más que demostrado, pero tiene su fórmula, el apoyo de la familia y sobre todo la aprobación de Dios. Abrazo y bendiciones para todos en nombre de Oscar Pérez. 50 años de trayectoria artística, 70 discos grabados, innumerables conciertos, millones de seguidores, generación tras generación, haciendo patria en el pentagrama folclórico de nuestro amado Paraguay, con su original estilo musical. Nuestro reconocimiento y gran homenaje a los distinguidos embajadores de la música paraguaya, Oscar Pérez y la alegre Fórmula Nueva, en honor a la música y cultura paraguaya por siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!